Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin y bienvenidos al videoblog de Ángel Metropolitano. Para Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, aunque también para Israel y Arabia Saudí, el derramamiento de sangre a gran escala debería interpretarse únicamente como un indicador de su éxito. Y el terrorismo de Libia, Siria, Irak, Yemen, la mayor parte de África, Oriente Medio, Asia Central, no sería más que una muestra de desesperación débil e inmoral enemigo, entre comillas. La niñalengua, el doble pensar, los recursos totalitarios para el control de la realidad que George Orwell describió a fondo en su obra maestra de 1984, no siempre adoptan la forma de los sencillos mensajes que lo integran. Ya hemos oído antes este tipo de razonamiento cuando la guerra se llama paz, la prisión y la persecución se denominan seguridad, la esclavitud se apoda libertad y el asesinato se llama liberación. Se produce una corrupción del lenguaje que sienta las bases para una posterior corrupción de la vida y la dignidad. Al final el Estado, el régimen, la clase social y las ideas se mantienen intactas mientras que la vida humana queda destrozada. La guerra global contra el terrorismo se presenta como un choque de civilizaciones, una lucha entre valores y religiones en conflicto cuando, bueno, en realidad se trata de una guerra de conquista descarrada que responde a objetivos estratégicos económicos de la élite y del Estado profundo. El ISIS, talibán, al-Qaeda, el magreb islámico, los hermanos musulmanes, el grupo combatiente islámico libio, Ansar al-Sharia, grupo escudo de Libia, brigada 17 de febrero, etc., etc. Al igual que el propio terrorismo, son el resultado de objetivos políticos a largo plazo diseñados en Washington y también en Londres y financiados a través de organizaciones benéficas saudíes. El ISIS es un prototipo, un recurso para intensificar el control del Oriente Medio, liderado por Estados Unidos por medio del terrorismo, el caos y la devastación social. Mientras puede culparse de todos los males a un enemigo cambiante, no podrá señalarse directamente con el dedo al culpable irreal. Hay que entender que la amenaza terrorista de los talibanes, ISIS y de, bueno, las organizaciones terroristas de ideologías afines, constituyen la piedra angular de la doctrina militar de Estados Unidos, la OTAN, una doctrina que en virtud de un mandato humanitario justifica la aplicación de operaciones antiterroristas a escala global. Se trata de una cuestión tanto geográfica como política. Se está, bueno, creando un nuevo orden en el que la geografía, el dinero, resultan ser las mejores cartas de triunfo, ya que la geografía rige en estos momentos la toma de decisiones económicas. La geografía nos da, por tanto, la primera falla geológica política importante. Y, bueno, existe un motivo para ello. A principios de los años 90, con la caída de la Unión Soviética, se tomó la decisión de retirar capital de los países de G7 y reinvertirlo a escala global, de forma que, en última instancia, los intereses financieros pudieran reafirmar el dominio de todo el planeta. Se trataba de denominado golpe de estado financiero, lo que vemos que sucede a nivel mundial. Da igual si estamos hablando de Rusia, China, América Latina, Oriente Medio, forma parte de la contienda que determinará si Occidente, basado en la hegemonía de petrodólar, consolidará su modelo financiero o no. El principio fundamental del modelo mundial de petrodólar es permitir que los países occidentales liderados por Estados Unidos vivan a expensas de trabajo en los recursos de otros países, basados en el papel de la moneda estadounidense que, bueno, que domina el sistema monetario internacional. La función del dólar americano en el sistema monetario mundial es servir de principio medio de pago. Esto significa que, tal como está estructurado el sistema monetario internacional, la moneda nacional de Estados Unidos es el principal acumulador de activos y no tiene sentido cambiarla por cualquier otro activo. Quienes controlan el dinero no consentirán perder el control conforme todo lo demás se esfuma a su olvidador. El dinero se rige por sus propias reglas. Esa es la, digamos, la primera norma del poder absoluto. La LTE prefiere echar el cierre al sistema para salvar su desfuncional matrimonio de conveniencia y proteger a su progenitor, o sea, el sistema monetario internacional, antes de que se le vea el plumero. Y con las fallas geológicas que han creado la crisis económica planetaria, el crecimiento cero, la desindustrialización, el fenómeno del pico de todo el dinero de petróleo, o escasez de la masa monetaria, la merma de los recursos naturales, la inminente falta de comida y el agua en gran parte del planeta Tierra, bueno, hemos ido de mal en peor, alcanzando un pico de confusión, un pico de mentiras y ahora un pico de chorradas. Y ahora estamos en el pico de fin. Y nuestra impotencia para hacer frente a un nuevo grupo conceptual de asuntos de vida o muerte, por el riesgo de ser vista como lo que es, no es que estemos vistiendo a la mona de seda, sino que estamos vistiendo a un cadáver de seda. Las fuerzas anglo-estandounidenses están llevando a cabo intervenciones para provocar cambios de regímenes por medio de revoluciones de colores y primaveras árabes, al fin de, bueno, crear un nuevo sistema para controlar el mundo, para reemplazar el sistema monetario internacional, el declive que hasta ahora había permitido al imperio financiero con sede en Londres y a sus subordinados como Wall Street ejercer el poder sobre el mundo. Los eternos conflictos armados, el siendo de las naciones, las guerras entre sátrapas forman parte del plan secreto de esta nueva edad media para controlar a los que antaño fueron estados naciones soberanas. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.